Palabras compuestas son las que están hechas con dos palabras y hay compuestos perfectos e imperfectos perfectos perfectos en la estructura por ejemplo aguardiente es que pega aguardiente, como termina con la A, puede formar una palabra nueva y luego los hay imperfectos que aunque significan un solo concepto, no forman una unidad de escritura por ejemplo Spiderman lleva un guión no es una palabra cuando veáis estos zin, está mal escrito es Spiderman físico-química que es una asignatura otra que lleve guión aquí pone una fuegos artificiales venga, se os ocurren más o no nombres de ciencias así raras Neuro medicina y cosas así de los perfectos se pueden formar con por ejemplo dos sustantivos por ejemplo aquí viene Carricoche para mí una de las cosas por la que la gente se aburre es que no quiere pensar y es divertido vamos a buscar una palabra compuesta que tenga dos nombres Carricoche ¿no se os ocurre nada? pues vamos a pensar eso es lo divertido pensar Carricoche Autogiro que es el nombre que le puso al que inventó el helicóptero que fue un español automóvil está copiado autobús venga, otra que no sea con auto bien no, sácase un verbo bueno, pero ya la ponemos ¿vale? porque no la vamos a poner esto sería verbo más nombre sacacorchos tenemos que buscar sustantivo más sustantivo nombre más nombre ya hemos puesto una automóvil pone aquí nombre más adjetivo y aquí pone de ejemplo aguardiente otra que sea el nombre más adjetivo ¿agua fuerte? sí, pero no agua fuerte sería de las imperfectas porque se escribe separado aguardiente aguardiente en vez que no llevo vocabulero español no me salen las palabras no sé por qué y eso que leía pero no me salen venga vamos a darle agua aguardiente no se me ocurre vamos a seguir buscando verbo más sustantivo y pone mata moscas yo creo que este va a ser más fácil mata moscas corta uñas menos más es que a mí no se me ocurre no corta uñas verbo más verbo pone aquí verbo más verbo duerme vela ah vale duerme vela cuando no está ni dormido ni despierto y velar a alguien está despierto duerme vela ¿qué más? corre beidile ¿no sabes lo que es un corre beidile? corre beidile pero eso va a... sí, claro te cuento un secreto y ves la cuenta a otro mundo ya está un corre beidile adverbio más verbo pone aquí menospreciar se me ocurre nada más que minusvalorar y significa casi lo mismo pero es lo que me sale y adjetivo más adjetivo es muy fácil ¿cómo son los del Málaga? blanquiazules ¿no? sale el equipo blanquiazul a la cancha son una caja pescado azulgrana pero yo no me voy sin sacar una de estas sacacorchos corta uñas mata moscas el faltaba es nombre más adjetivo aguardiente estupefaciente no no lo sé estupefacer sí porque viene de estupor y face es hacer que te deja en estupor pero no sé dónde iría sería verbo no sería nombre más verbo creo yo tú como siempre con las drogas a ver si encuentro una aquí mirada cara impropia azulgrana felicidad zarzamora ese es nombre más nombre quitasol nombre más nombre no verbo más nombre quitasol quitasol es una marca registrada gracias gracias gracias